Tu vas diciendo a la gente que me amas de verdad Y yo muero de alegría al saber que es verdad Te voy a comprar un regalo pa' que lo puedas llevar Y que la gente lo vea y que yo también sé amar Te compraré un collar de diamante Para que la gente lo vea y que yo también sé amar Que cada día yo te quiero más Ay, 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 ay Que cada día yo te quiero más Este querer que te tengo lo debe de terminar Pues los días van pasando, ay, 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 ay Te compraré un collar de mi amante Para que la gente lo vea Que yo también sé amar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que cada día yo te quiero Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que cada día yo te quiero más Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que cada día yo te quiero más Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 que cada día yo te quiero más No me ven de terminar Pues los días van pasando Igual te quiero más y no Te voy a comprar un regalo Para que lo puedas llevar Y que la gente lo vea Que yo también se llamo Te compraré Un joyar de ti Para que la gente lo vea Que yo también se llamo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que cada día yo te quiero más Ay, 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 ay Que cada día yo te quiero más Ay, 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 ay De cada día yo te quiero más Ay, 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 ay De cada día yo te quiero más Y un besito Y un besito Y un besito Y un besito A un besito ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Appre aquí! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!